Ahí va. Chayamos pa'l carnaval, ella se fue sin mirar, y el domingo por la noche salimos del baile de la vida vital, la vi bajando a las sierras trayendo su pelo la flor del jazmín. De Cochanga hasta la bomba, de Várgalo y Pango por el bulevar, como una mansa paloma te vieron los changos bailar y bailar. Chayamos pa'l carnaval, ella se fue sin mirar, y el domingo por la noche salimos del baile de la vida vital, la vi bajando a las sierras trayendo su pelo la flor del jazmín. Vidalita de la rioja, copito de albahaca que sale a bailar, que va romando mi rancho con música y canto para el carnaval. Chayamos pa'l carnaval, ella se fue sin mirar, y el domingo por la noche salimos del baile de la vida vital, la vi bajando a las sierras trayendo su pelo la flor del jazmín. Trayendo su pelo la flor del jazmín, la vidalita, la vidalita, la vidalita.